Bueno mi gente, estamos aquí en Melgar con Newfest en el full party de clandestinos Vamos con Toa con nuestro show de permisión Hey ya saben, les tenemos un show increíble con una producción a otro nivel Allá se van a dar cuenta Gracias por ver el video Gracias por ver el video